¡Suscríbete al canal! Se va a presentar dentro de nada de muy poquito, es verdad que ya lo comentaron, que estaban preparando, nuestros amigos de Taxi Sol estaban preparando unos mapitas con ubicación de Marbella, también por supuesto en San Pedro Alcántara, donde se puede ver donde están las paradas de autobús, las paradas de taxi, en fin, que ya estamos preparando. Aquí está todo el mundo preparándose para la Semana Santa, aunque también tengo que decir una cosa, pedir un taxi aquí en Marbella se puede hacer los 365 días del año y 24 horas al día, para eso tenemos estos pedazos de taxistas. Esta tarde nos acompaña Alberto Jiménez, buenas tardes Alberto. Hola, buenas tardes. Tú eres miembro de la Junta Directiva, o sea, tú eres de los que te llevas bien con los jefes. Bueno. No está mal, ¿no? Claro que sí. Y Alberto Gamero, que tú eres el secretario. Efectivamente. Tú eres el que toma nota de todo. Sí, tengo que estar pendiente de todo. Esto es verdad, esto es mentira, por aquí sí, por aquí no. Bueno, Taxi Sol, que tenéis prácticamente el 98% de las licencias en Marbella, de socios, sois un gremio potente. Sí, la verdad que sí, que dentro de esta ciudad estamos el 98% con la emisora de Taxi Sol. Sí. Y aparte estamos trabajando también con la aplicación PideTaxi, que es la aplicación a nivel nacional. Que lleva aquí funcionando en Marbella, ¿cuánto tiempo? En Marbella lleva funcionando un par de años aproximadamente y a nivel nacional lleva unos 10 años en activo. O sea, que es una aplicación totalmente segura y sobre todo muy práctica. Sí, porque tiene el precio prácticamente fijo, tiene una variación de un semáforo, de un camión de la basura y prácticamente el precio es el que marca la aplicación. Pero si alguien en casa no lo tiene, ya saben, se mete en el móvil, que aquí llevamos todo. Hasta las fotos de los exnovios los llevamos, imagínense. En el Play Store usted se baja, pide Taxi, en esa aplicación y simplemente piden un taxi y además eso funciona, eso es automático. Sí, efectivamente. A ver Alberto, yo estoy acostumbrada a llamar al teléfono, me coge una señorita, dígame dónde está y tal. ¿Es eso igual de práctico, igual de rápido? Digamos que hasta más práctico porque puede solicitar el tipo de vehículo que quiera sin la necesidad de llamar por teléfono. También viene bien a la central de cara al verano para no estar tan colasada. Ya saben todos los ciudadanos de aquí de Marbella que en verano se colasa, ahí se masifica. Pasamos de 200.000 habitantes a cerca de un millón de personas y esto es... Es complicado, es complicado, pero eso se entiende porque estamos acostumbrados, de hecho vivimos del turismo y sabemos que en verano nos rastan Marbella, pero bueno, luego que a partir de septiembre o así nos lo devuelven, pero bueno, no pasa nada. Oye, cuéntame Alberto, el tema de esto del euro, ¿cómo funciona? Porque me habéis dicho que es como a precio cerrado. Antiguamente, tengo entendido, cuando tú pides un taxi, por ejemplo, estoy en San Pedro y el taxi viene porque está en Nueva Andalucía, el más cercano, te cobraban el taxi desde Nueva Andalucía hasta San Pedro, por ejemplo. Eso ha cambiado. Digamos de la parada cercana, ¿no? De Nueva Andalucía. Sí, de la parada más cercana. De la parada más cercana al punto de recogida del cliente. Hoy en día hay muchas paradas, por lo tanto, está muy cerca del cliente siempre. ¿Y eso del euro, ese euro de suplemento? Sí, es la diferencia. Si va a recoger en parada, pues no tiene ese suplemento, pero si tiene que ir a recogerlo a un restaurante, a la casa, ahí tiene ese euro. ¿Es segurito nada más? Sí, es segurito. Ya no llega el taxista con el taxímetro operativo desde la parada hasta el punto de recogida del cliente. Vemos que también el cliente, una vez que se monte en el taxi, le va a llegar siempre el taxista con el mismo precio y sería la bajada bandera en un suplemento de un euro añadido por llamar por teléfono o pedirlo a través de la aplicación o a través de la web. Bueno, pero ahora mismo en Marbella, más o menos, ¿cuántos taxis hay? Somos 340. 340. Y os pregunto, porque vosotros sois los que conocéis muy bien el tráfico, el movimiento, la época alta, cuando hay más gente. Me imagino que tenéis hasta en vuestro calendario, sabéis, bueno, el fin de semana, el de agosto, ese es el peor y tal. O sea, que eso más o menos lo tenéis. Sí, más o menos ya. Con esos 340 es suficiente para temporada alta, para temporada en que hay mucho curro. Hombre, es que la temporada alta se tiene que compensar con la de invierno también. Claro. Julio y agosto pueden faltar puntualmente, pero por el tráfico también. Pero se cubre, ¿no? Sí, se cubre y tampoco puedes tener de sobra en verano para que luego, bueno, o taxis de más en verano para que luego sobren en invierno. Claro, que luego en invierno no hay trabajo para todo y es bastante más complicado. Marbella vive del turismo. De la temporada, de la Semana Santa hasta la Feria de San Pedro. Claro, oye, hay que decir que, bueno, habéis tenido una época, bueno, y además esto no es una cosa que pasa en Marbella, esto pasa en toda España. El tema de los coches estos, los Uber y todas estas cosas, el sector del taxi ha tenido un poco que, yo no sé si es renovarse, pero sí un poco actualizarse porque es una competencia fuerte y esto es una cosa que pasa en toda España. O sea, en Madrid no te quiero ni contar, es una guerra, ¿no? Porque obviamente vosotros pagáis vuestros impuestos, en fin, es un tema muy serio y sabemos que afecta muchísimo al sector del taxi. Pero vosotros aquí en Marbella, aparte de que formáis parte de la asociación, que en fin, nos apoyáis entre todos y todo eso, en Marbella salís bastante bien, no hay demasiado, no hay tanto como en otras ciudades. Bueno, también porque Marbella es un pelín más pequeña que el resto de ciudades, no se puede comparar con Madrid y Barcelona. Madrid y Barcelona, las grandes capitales. Pero Marbella es el punto que digamos que es la gallina de los huevos de oro, Marbella de Andalucía es la ciudad más cosmopolita, es la ciudad con más poderío adquisitivo. Y aquí es donde quieren venir todos. En la provincia de Málaga toda es donde hay el ratio más cercano. De cualquier manera, vosotros, como junta directiva que sois de Taxi Sol, estáis muy en contacto con el ayuntamiento. Sí, efectivamente. Y tenéis un poco esa sensación de que, bueno, os sentís apoyados, ¿no? Sí, yo pienso que de dos o tres años para acá el ayuntamiento nos está apoyando bastante y estamos muy contentos con él. Hoy hemos estado reunidos con el teniente de alcalde de San Pedro, Javier, nos va a prestar un local el ayuntamiento. El local tendría un baño, tendría una salita allí en el boulevard y le añadiríamos una cafetera, una tostadora para que el taxista tenga un punto de encuentro. Ojalá se tuviera eso en todas las paradas. Oye, hay que decir, es verdad, vosotros echáis un jornal de ocho o diez horas cada una, en fin, mínimo. Y en verano más. Y en verano más, claro, si es que no hay más remedio. Pero, claro, tenéis que recurrir a ir a un restaurante, a una cafetería. Efectivamente. Y, hombre, a lo mejor por eso, para entrar al cuarto de baño y tomarte un café, pero a lo mejor... Mucha gente. Te puede ocurrir que te han manchado, se te ha caído la botella de agua y te tienes que cambiar de camisa, por ejemplo. En ese localcito que os van a acceder, ahí podréis tener también, no sé, en un momento dado también, podréis cambiar de pantalones. Podréis lanzar a todos. En la parada centrada en Cafetería Marbella también tenemos una llave para acceder al cuarto de la Alameda. Muy bien. Tenemos un cuarto baño que también es exclusivo para los taxistas y la verdad que... Se ayuda bastante. Estamos contentos con muchas iniciativas que están llevando a cabo junto a nosotros y nos sentimos apoyados. A partir de Semana Santa también van a haber unos controles cuando hay más afluencia, que es cuando se nota también más. Que eso también lo agradecéis vosotros porque, en fin, va muchísimo más tranquilo. Oye, ¿cuántas...? Yo no sé, igual le he preguntado, hay 340 licencias. ¿Cuántas, Alberto, cuántas paradas hay? Hay, pues, 50, 55 paradas. Y están en condiciones, porque me habéis comentado que os van a poner algunas marquesinas, en algunas muy puntuales que eran necesarias. Sí, en las principales que son más necesarias. Mucho sol. ¿Dónde pega más sol? Marquesinas. Sí, marquesina o pérgola, llámelo como... Poquito a poco, poquito a poco, pero bueno, esas son, digamos, peticiones que hacéis al ayuntamiento y el ayuntamiento lo tiene en cuenta y poco a poco va haciendo ese tipo de mejoras, ¿no? Sí, luego también nos va a llevar un proyecto a cabo con un surtidor de gas LP. También será exclusivo para el taxi, con un pequeño descuento respecto a la gasolinera. Y la verdad que estamos contentos. Los taxistas de a pie nos demandan a la Junta Directiva que luchen más contra la VTC, pero hay que decirlo que estas decisiones vienen a nivel nacional, vienen a nivel de la Junta de Andalucía, salen por el BOJA y demasiado, desde mi punto de vista, cuando entro a la Junta, estoy viendo que demasiado están haciendo porque están llevando a cabo muchas iniciativas en marcha en contra del sector de la VTC. Y digamos que tenemos nuestro apoyo. Los taxistas de a pie no lo van a ver nunca igual que cuando lo ven en una Junta Directiva, pero yo personalmente pienso que nos están apoyando y están llevando unas medidas a cabo pioneras que nos están llevando en el resto de otras ciudades. De aquí de Andalucía, Marbella, de las ciudades, que el control de la VTC está siendo más exhaustivo que en otras. Cuando nosotros nos reunimos a nivel andaluz, a nivel nacional o en la Costa del Sol, en Confederación Costa del Sol, nosotros damos nuestras quejas, pero el resto de ciudades envidia a Marbella, en parte porque nosotros tenemos una policía que está muy preparada y está llevando este tema muy bien. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con esto. También decir una cosa, a mí me parece muy bien, Uber también tiene derecho a trabajar, perfectamente. Bueno, pero que declaren paraísos fiscales no lo veo yo también. Exacto. El taxí del Estado y declara aquí. Y vosotros sois profesionales, tenéis que pasar por un examen. Los controles. Tenéis que pasar por un examen. Vosotros estáis asociados, en este caso Taxi Sol, que es muy seria, tenéis vuestro número de licencia. Todo registrado. Estamos regulados con unas tarifas por el ayuntamiento y en cada ciudad de España está registrado de la misma manera. Y yo cuando pido un taxi puedo saber hasta quién es el taxista. Puede ver nombre y apellido, matrícula, número de licencia, lo tiene todo controlado. A mí me pasó una vez, que en el bolso se me cayó el monedero y tal, llamé y rápidamente, y si no, el taxista a mi casa, señora, efectivamente. Es decir, tienen nombre y apellido, claro, están identificados y eso es muy importante, que es toda la garantía de que nuestros taxistas son los mejores de España. A quién se lo digo, los mejores de España. Yo veo que Marbella es de las ciudades que está más preparada. Luego tenemos un policía aquí que ya no es tan activo por desgracia, que es el inspector Mendoza, si no recuerdo mal. Y ese hombre es un referente a nivel andaluz, da clases en otras ciudades de Andalucía y estamos contentos con él. Albertos II, preparad para la... También hay que añadir que en toda Andalucía la Guardia Civil tiene unas 300 y pico sanciones a la VTC y aquí en Marbella casi la doblamos. Estamos hablando de un municipio de 150.000 habitantes, entre 150.000 y 200.000 habitantes y la policía ha puesto aquí en Marbella unas 307 sanciones, si no recuerdo mal. ¿507 o 500? Perdón, 507 sanciones, 300 y pico era a nivel andaluz. Digamos que casi Marbella dobla a toda la comunidad andaluz. Ese control y esa garantía también para proteger al sector del taxi que nos salva en muchísimos, muchísimos momentos. Pues rápidamente que no me tengo que despedir. Alberto II, que preguntaba, ¿estáis preparados para la Semana Santa? Sí, estamos preparados para la Semana Santa. Y quiero añadir una cosa, cuando llegue Semana Santa que se acuerde la gente del taxi que no tiene alta demanda, no varía los precios que están regulados y registrados por el ayuntamiento. Como dice mi compañero, no tenemos cancelaciones, no sé si sabe que más de un cliente pide un Uber, lo deja 20 minutos esperando, como en una carrera, un trayecto muy corto, le cobra y no se presenta ni a recojar al cliente. Luego el cliente acaba montándose en un taxi dando las quejas de esa aplicación. Bueno, no hace falta que me venda el taxi porque yo soy pro taxi de toda la vida. Bueno, hay que venderle un poquito. Hombre, claro que sí, Alberto. Estáis invitados siempre que queráis, de verdad. Pues nada, que tengáis una buena Semana Santa, que tengáis mucho trabajo remunerado. Y eso sí que también hizo tiempo también a disfrutar un poquito también con vuestra familia que se lo merece, que son los grandes sufridores, son los grandes sufridores. Pues Alberto Jiménez, miembro de la Junta, muchísimas gracias. Vicepresidente de Taxi Sol. Vicepresidente y Alberto Gamero, el señor secretario. Secretario de Taxi Sol. A la orden, a la orden. Y ya saben, métase en la aplicación, en el Play Store y bájase. Pida Taxi. Todas las garantías. Rapidez y sobre todo, seguridad y garantía. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Muy buena tarde. No se se pregúntale a mi compañero si estamos ya en punto de despedirnos, si tenemos alguna última conexión de última hora. Ya me decís, compañeros. Que nos vamos. Me encanta que me encante. Los súper tacañones dicen que nos vamos. Pues nada, hasta mañana a las 5. Adiós. Hasta mañana. Pues nada, ya con siempre. Fin, ya con siempre. Fin, ya con siempre. Fin, ya con siempre.